Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo acceder al buzón de voz en Android. Para ello, lo primero que vamos a hacer será irnos a la sección como si fuéramos a hacer una llamada y después vamos a utilizar esa sección para marcar. Ahora vamos a mantener presionado el botón 1. Mantienes presionado. Buenas noches, bienvenido a su buzón. Un mensaje de voz nuevo. Mensaje nuevo. Y como lo ves, es así de fácil como puedes acceder a tu buzón de voz dentro de Android. No necesitas descargar ninguna aplicación o hacer algo extraño con tu celular. Simplemente te vas a la sección como si fueras a hacer una llamada, presionas el botón de 1, mantienes presionado. Y listo. Esto te va a dirigir a la sección de buzón de voz. Como lo ves, fue algo muy sencillo y funciona exactamente igual con todos los Android. Si por alguna razón eso no funciona, simplemente vuelve a la sección aquí cuando se prende tu teclado y vas a encontrar que existe un botón que se ve diferente al resto. En este caso, el número 1, en lugar de ser redondo, es un número un poco más cuadrado y eso significa que ese es el número el cual te va a dar acceso a tu buzón de voz. En dado caso de que no funcione con el 1, pero tu número 0 esté igual de cuadrado y tenga ese símbolo abajo, eso significa que ese va a ser el botón que vas a ocupar usar para acceder a tu buzón de voz. Entonces, funciona igual con todos los Android, pero puede que tu teléfono sea diferente simplemente por ser otro dispositivo. Y bien, es así de sencillo como puedes acceder al buzón de voz en Android. Esto fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios. Adiós.